Durante el mes de mayo, el ingreso de un sistema frontal fuera de temporada en combinación con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, además de la interacción de canales de baja presión con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el transporte de humedad de ambos océanos, originaron lluvias en zonas del noroeste y centro del país, así como en el estado de Oaxaca. Sin embargo, la tercera onda de calor generada por la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantuvo escasez de lluvia y ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país. Debido a lo anterior, mayo de 2024 se clasificó como el segundo mayo más seco de los registros históricos de precipitación y como el mayo más cálido desde 1953 en los registros de temperatura. Por lo que, con base en el más reciente reporte del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, hasta el 31 de mayo, el 75.96% del país tiene condiciones de sequía de moderada excepcional. Analizando cada región del país, encontramos que el 50.5% de la superficie de los estados del noroeste-pacífico norte tienen sequía de moderada excepcional, el 89.2% de la superficie de los estados del norte tienen sequía de moderada excepcional, en tanto que el 72.3% de la superficie de los estados del noreste presentan sequía de moderada excepcional. La región centro-occidente muestra que el 88% de su superficie tiene sequía de moderada excepcional. Los estados del centro-sul del territorio nacional reflejan que el 100% de la superficie está en sequía de moderada excepcional. En las entidades de la vertiente del Golfo de México se registra sequía de moderada excepcional en el 88.6% de su superficie. A su vez, en la región del Pacífico Sur, el 83% de su superficie está afectada por sequía de moderada a extrema. Finalmente, el 39.8% del territorio de la península de Yucatán presenta sequía de moderada a severa. Para conocer el panorama de sequía en el país, mantente pendiente de nuestros próximos informes en nuestras redes sociales.